Música Me llamo Jimena y tengo 20 años. Tengo tres hijos. Me llaman Michelle, el más grande, Melanie y Liam. Mis hijos son mi vida. La razón, de repente, para escaparme de lo que vivía. Yo vivía, aguantaba una situación dura de violencia. Yo no salía de mi casa. No sabía si al otro día iba a estar viva. O sea, no podía planificar mucho. Cuando me presenté, vamos a decir, ante la justicia, me derivaron acá. Vivo en Desafío, que es uno de los hogares de Ceprodi. Ahí vine con mis dos hijos. Estaba embarazada. No sabía que estaba embarazada cuando llegué. Llegás acá y de repente te vas encontrando con gente que te devuelve todo lo contrario a lo que las situaciones anteriores te devolvían. Con gente que te dice que sí, que podés, que te incentiva. Que ya de repente tus hijos no parecen una tranca. Porque tenés un lugar donde te dicen que los podés dejar, donde los cuidan. Acá dan capacitaciones de muchos tipos. Hay cursos de panadería, de cocina, de costura. Operar industria textil. Ese fue el curso que hice yo. Bueno, y ahí aprendí, sin duda, a coser a máquina. Para poder tener un trabajo con dignidad, ¿no? Y respetar y ser respetado. Cuando mi hijo tenga tres meses, empezaré el plan de empezar a trabajar. Pero sin duda el día que me vaya, uno nunca puede estar seguro. Pero espero irme relativamente segura de irme para no volver. Agradeciéndole a mucha gente, pero irme de una vez por todas. ¡Hola, mamá! Ceprodi es el centro de promoción por la dignidad humana. En este hogar conviven 20 mamás y 50 niños de 0 a 18 años. Acá reciben toda la cobertura de sus necesidades básicas. Alimentación, abrigo, salud, educación de los niños. El niño ni bien llega, enseguida es inserto en el sistema formal. Richiño es un vínculo realmente maravilloso. Nos han apoyado para refaccionar todo lo que es el edificio donde funciona la capacitación y todo el tema laboral. El aula de informática. El espacio para el cuidado de bebés. El arreglo de esta casa. Yo creo que muchos de los proyectos que hoy tenemos hubieran sido imposibles sin el apoyo de Richiño. No nos abandonan. Es un poco lo que nosotros hacemos con las mamás. Richiño hace con nosotros. ¿Hacia dónde nos llevas el PROD? Y bueno, de a poco, de a poco, yo, pero hacia la libertad. De pensar vivemente. Eso es lo primero. De capacitarse. De poder trabajar y tener un lugar donde digas dejo a mis hijos y están cuidados. Bueno, un punto de partida. Hacia mi nueva vida. Si pudieran ver lo que pasa en el barrio y la gente que necesita estar estudiando y que quiere y que no tiene la posibilidad de ir a otros lugares por falta de dinero u otras cosas, materiales, todo eso, creo que un poquito de plata se podría sacar. Y que se sigan ayudando a ella. Sí, que sigan ayudando a los bebés. Así como ella sobrevivió, me gustaría que sobrevive muchas más bebés. Gracias, sin duda, por todo como ha mejorado esto. Ha mejorado gracias al esfuerzo de mucha gente y bueno, que vale la pena. Igual, igual que el mundo da su vuelta. Igual, igual como la plaza queda desierta. Igual, igual como se cumple una promesa.